El capítulo número 443 de Naruto Shippuden ya está en el aire, y como siempre en esta sección te he enlistado 7 curiosidades por si no quieres ver este relleno. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video, donde continuamos con el relleno del Tsukuyomi infinito. Pues continuamos con este salto a Shippuden dentro de la novela que está leyendo Tsunade. Esta vez podemos ver que al igual que en el Valle del Fin, cuando Sasuke utiliza su Sharingan para ver el chakra de Naruto, este se topa nuevamente con la esencia del 9 colas, en una escena muy similar. Nuevamente se nos recalca que no todos los Uchihas son de pelo negro, en este caso hay de cabello verde y marrón, como también hemos visto Uchihas de pelo rosa, rojo y blanco, de modo que los de negro solamente son los de Indra. En este capítulo Sasuke demuestra utilizar 4 trajes diferentes, como los que puedes ver en pantalla, uno para su casa, uno para la misión de Danzo, uno para la misión de huida y finalmente su traje de teniente. Aparentemente Sasuke es un fanático de la moda. Es la primera vez que podemos observar en pantalla a Fugaku Uchiha, el líder del clan Uchiha, encender su Sharingan. Y es que en la novela de Itachi Shinden y la de Sasuke Shinden, se mencionan cosas muy impresionantes sobre el Sharingan de Fugaku. A pesar de que Sasuke está poseído por el deseo de poder y que siempre será totalmente seducido por seguir obteniendo más y más habilidades para superar a Naruto, este conserva cierto sentimentalismo y emociones por los animales, especialmente por Shiro. Tal como podemos apreciar, en este cuento Sasuke no utiliza su legendaria Chokuto, en la que lo vimos durante toda la serie, sino que utiliza una espada más corta similar a la que utilizaba Kakashi y por supuesto colmillo blanco, lo cual es bastante interesante. Finalmente, tenemos un invitado especial de otro anime en este capítulo de Naruto Shippuden. Se trata de nada más y nada menos que de Edward Elric, el protagonista de la serie Full Metal Alchemist. Durante el momento en el que Choji va a comprar ciertas frituras, se puede observar como Edward Elric aparece ahí mismo viendo el menú. El capítulo estuvo bastante emocionante, ciertamente me gustó y me entretuvo. Esta nueva fase del salto a Shippuden, entre comillas, me ha estado gustando bastante y le agrega un nuevo sabor y sazón a estos capítulos de relleno. Ver a Fugaku con el Sharingan y a Minato y a Itachi interactuar, sin embargo la animación tuvo sus fallos, pero no es un problema tan grave, el capítulo es disfrutable. Por favor comparte este video para saber la opinión de tus amigos y nos vemos a la próxima.